¡Hola, Andrea! ¡Hola! ¿Qué tal la vida en Valencia? Muy bien, me gusta mucho la ciudad. ¿Y cuánto tiempo vas a estar? Voy a estar solo un semestre. ¿Y qué planes tienes? Bueno, quiero descubrir la ciudad a fondo y aún no domino mucho el español, así que pienso ir a clases diarias de español. Ajá, claro. Y quiero conocer mejor la historia de España y tomar algunas clases optativas de historia. Y seguro que quieres divertirte también, ¿no? Claro, quiero salir por ahí y conocer mucha gente. Bueno, pues si necesitas algo, ya sabes. Gracias. ¡Hola, mamá! ¡Hola, hijo! Oye, mamá, vienen unos amigos a cenar. ¿Tú cómo haces la tortilla de patata? Pues mira, es muy fácil. Pones mucho aceite en una sartén y lo calientas. Yo tengo un truco, siempre he hecho un diente de ajo. Cuando el ajo está dorado, lo saco y entonces añado las patatas. Las fríes muy, muy bien, hasta que estén blanditas. También puedes poner un poco de cebolla. La añades un rato antes que las patatas. Luego añades los huevos. Los bates bien, bien, bien y los echas en la sartén. Cuidado que no se te quemen. ¡Buf! ¡Qué complicado! Creo que haré unos bocadillos. Hay que ver, hijo. Buenas tardes, Silvia, y bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Es un placer. Silvia, hemos recibido muchas preguntas sobre ti en nuestra página web. Mucha gente se pregunta si sigues algún tipo de dieta. Bueno, trabajo como modelo desde los 14 años. Claro que he tenido que aprender a cuidarme y a seguir una dieta. Pero no es muy estricta, no creas. ¿Qué comes? Pues mira, como mucha verdura. Además me encanta. También como bastante carne, como hamburguesas, bistec. Pero siempre a la plancha. Tú vives en Santander, al lado del mar. Te imagino que también comes mucho pescado, mucho marisco. Bueno, pescado sí, a la plancha también. Pero marisco no, es que soy alérgica. Y además es muy malo para la piel. Ya. ¿Y fruta? Bueno, muchísima fruta. Todos los días me como media piña. Otra pregunta. ¿Comes pan? Sí, claro. Pero siempre integral, eso sí. Sí, nunca como pan blanco. Ya. ¿Y comes dulces? Sí, de vez en cuando. Claro, pero tengo que ser responsable y equilibrar mi alimentación. Claro. Bueno, a veces en una fiesta de cumpleaños, por ejemplo, puedo comer un trozo de tarta. ¿Hay otras cosas que te gusta comer pero que no puedes? Sí, el chocolate. Me encanta, pero es algo que me tengo prohibido comer. Ya. ¿Y pasta? Sí, como lasaña de vez en cuando. Es mi plato favorito. Ya. Y en general, ¿cuál es tu cocina favorita? Bueno, ahora mismo, la japonesa. He estado varias veces en Japón y me encanta el sushi. Es buenísimo. Y además, no engorda. Oye, Antonio, ¿cómo es una comida familiar normalmente en tu casa? Un día festivo, así como en Navidad, por ejemplo. Pues bueno, en Navidad se come mucho, se bebe, se canta, se baila, se hace de todo. Pero bueno, en Navidad también hacemos comidas familiares en verano, por ejemplo. También es muy típico. Ahora iré libre. Sí, porque hay un patio muy grande, mis padres tienen un patio muy grande, entonces suele venir mi familia, nos reunimos todos y bueno, pues tenemos un pequeño como protocolo, ¿no? Que primero se saca el aperitivo, después comemos y bueno, después tomamos el postre y después del postre se toma algo, depende del calor que hace. ¿Y qué coméis normalmente? Pues mira, al principio podemos, el aperitivo es como embutidos, algunas aceitunas, un poco de patatas chips, mientras esperamos la comida. Y en verano normalmente comemos carne, carne a la brasa. Y después el postre, pues bueno, si hace calor, pues un poco de helado normalmente y bueno, y después el café. Bueno, y veo que coméis mucho. ¿Quién cocina todo eso? Mi madre. A ella le encanta cocinar, pero lo que pasa es que nosotros no ayudamos, es difícil. Uy, qué mal, ¿no? Pues sí, es que no nos deja entrar en la cocina. Sí, sí, ya. Que sí, mujer, pero luego recogemos nosotros. Bueno, por lo menos. Ya, ya. ¿Y duran mucho esas comidas? Pues sí, la verdad es que sí. Normalmente empezamos sobre la una más o menos y terminamos a las ocho de la tarde más o menos. Oye, ¿has visto qué artículo más interesante sobre México? No, no lo he visto. ¿Está bien? Sí, sí, está muy bien. Hablan de literatura, música, cine… Mira, hablan de aquel libro de Ángeles Mastreta que te regalamos. ¿Mal de amores? Sí. Oye, por cierto, ¿lo leíste? Sí, claro, lo leí. Me encantó. Es muy bueno. Hay historias de amor, está ambientada en el México revolucionario, no sé. Y la protagonista es un personaje súper interesante. Mira, también habla de una cantante que no conozco. Se llama Natalia Lafourcade. Ah, sí. El otro día oí una canción suya en casa de Jaime y me pareció muy bonita. Sí. ¿Y qué tipo de música es? Bueno, es como música actual, tipo pop, pero con sonidos electrónicos y muy mexicanos. Me pareció muy original. Ah, qué bien. Pues me gustaría escucharla. ¿Y de qué más habla el artículo? De la película Nosotros los nobles. Ah, he oído hablar de esa película. ¿La has visto? Sí, la vi hace poco. ¿Y qué te pareció? Me gustó mucho. Es muy divertida. Y además los actores están muy bien. Hola, Carmen. ¿Qué tal? Muy bien. Mañana empiezo mis vacaciones. ¡Qué bien! ¿Qué vas a hacer? Me voy a Tailandia. ¡Ay, qué envidia me das! Cuéntame un poco de tu plan. Bueno, el vuelo es hasta Bangkok. Oye, ¿y cuánto te ha costado el vuelo? 650 euros. ¡Qué barato! Sí, muy barato. He conseguido muy buena oferta. Bueno, paso una noche en Bangkok y luego me voy a Chiang Mai. Es una zona menos turística y voy a hacer una ruta en elefante. ¿En serio? ¡Qué emocionante! Yo siempre he querido montar en elefante. Sí, tengo muchas ganas, aunque me da un poco de miedo también. Normal. Después voy a visitar un poblado más al norte, donde viven las mujeres jirafas. ¿Mujeres jirafas? ¿Qué es eso? Y a estas mujeres, desde pequeñas, se le colocan unos aros en el cuello y tienen el cuello muy largo. ¡Qué horror, ¿no? Bueno, ¿y después de eso qué vas a hacer? Después vuelvo a Bangkok y de ahí a las Islas Fifi. Son unas playas paradisíacas. Mmm, qué bien, ¿eh? Ya te imagino allí, en una hamaca, con tu piña colada, en la playa. Sí, sí, yo también me imagino. Pero bueno, una amiga, que fue el año pasado, me ha dicho también que hay que tener cuidado con los monos. ¿Monos? Sí, hay muchos. E incluso te abren la mochila para agarrarte la comida. Qué curioso, ¿no? Sí, espero que a mí no me pase. La verdad que tengo muchas ganas de hacer este viaje. También me gustaría ver los templos de Buda, en Bangkok. Mira este, tengo una foto, mira, es impresionante. Sí, qué templo tan espectacular. Sí, ¿no? Pues que disfrutes mucho tu viaje, Carmen. Ya me contarás qué tal. ¿Has estado en el Soniquete? ¿El Soniquete? Sí, mujer. El restaurante nuevo de la Plaza de la Cruz. Ah, sí, sí. Estuve la semana pasada. ¿Y qué tal? Ah, pues me gustó mucho. Está muy bien. Comimos un pescadito frito buenísimo. Además, ponen flamenco de fondo. Es muy agradable. ¿Y es caro? No, no me pareció caro. ¿Sabes? Ayer conocí a Rosario. ¿La novia de Carlos? Sí. ¿Y qué? ¿Qué te pareció? Guapísima, ¿no? Sí. Además, me pareció muy simpática, muy maja. Un encanto. Sí, la verdad. Elena, tú eres de Castillón, ¿no? Sí, de Morella. ¡Ah, qué bonito! ¿Has estado en Morella, tú? Sí, hace unos años. ¿Y te gustó? Me encantó. El castillo, las murallas, las casitas... Es un pueblo precioso. Bueno. ¿Tu familia vive allí? Sí. Yo soy la única de mi familia que ya no vive allí. Es un pueblo precioso. No es un pueblo cre feelable. Sí. Sí. ¡ Pastor. Gracias.